Estamos aquí en el zoológico, así que ya ustedes saben cómo es. Vamos a entrar a ver los animales exóticos que existen en nuestra naturaleza. Ahí está el señor Cubita que dice que hay que ir acá con las panteras y el lugar es así. Esta es la entrada, el zoológico de Berlín. Vamos a ver. Miren, aquí os dice que tenemos que tener un metro o dos metros de distancia unos a otros. Ya, señor Cubita. Vamos para allá, mis amores. Wow, vamos a ver. Esto, mis amores, esta es la entrada de lo que es el zoológico. Vamos a ver qué cosas encontraremos por aquí. Y muchas flores, mucho, muy bonitas. Vamos a ver, miren ahí al final. Qué bonito aquello allí. Así que, comenzamos. Ya, tú, mis amores, miren qué bonito es esa fuente. Vamos a ver, hay una foca. Está muy, muy bonito. Hay muchos niños, ustedes saben cómo. Mis amores, qué bonito. Son mis cubis. Déjenme y les enseño. Ahí están. Miren, ahí están. Los que son los búfalos. Miren, ahí están durmiendo. Ay, mi madre, pero qué gordura tienen esos animales. Miren eso. Están rendidos. Ay, 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 ay. ¿Sabes mis cubis? Aquí estamos con los pingüíos. Miren eso, qué chiquiticos. Miren, mis amores. Wow. Qué lindo. Y por allí están otros más. El cubis. Ajá. Es con el cubis. Miren eso. ¡Gracias! loco son mis amores miren 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 para allí un grupito está en no está por aquí así me vamos aquí a la parte donde están las focas y roben ¡Muchas gracias por ver el video! a mi amor es miren que tenemos aquí las cebras y qué chulo que ellas viven en este lugar guau y tenemos a la jirafa ahí viene ella en busca de nosotros guau son dos por aquí por este lado macho macho miren mírenlo grande no sé si lo podrán ver ahí y miren no sé cuánto le podría grabar porque esto está aquí lleno lleno de gente y los de muchos niños ustedes saben cómo es hay que cuidarse pero yo les voy a estar grabando cada vez que pueda un animalito de los lindos que hay aquí las fotos que me tienen ustedes saben que comentarán las puede encontrar alegrías cubitas está ahí va y vete espero que disfruten junto conmigo este lugarcito hermoso de la naturaleza porque estamos con la naturaleza entonces ahora vamos a ir a los elefantes son mis amores estamos con los elefantes miren miren los elefantes mi cuyo y qué grande guau 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 un poquito guau Se está bañando un cuy Un poco de arena Ahí viene el elefante hacia nosotros Vamos a ver Qué quiere hacer con nosotros Miren eso Oh, un cuy Wow Wow, wow Es un buen día Un rullo Ojo, un rullo Ojo, un rullo Come here, amigo Ojo, de aquí para los gente Es muy bonito Hemos cambiado la... ¿Dónde está? Se llama Víctor Víctor el grande Víctor 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 Ahí está haciendo gracia para nosotros En Israel ¿Es Israel? Sí ¡Qué lindo! Si mi nieto estuviera aquí Super Me encanta Se está bañando Y Víctor solamente lo que hace es comer ¡Uff! Una foto ¿Vas a estudiar el dance? Otra vez el popo para mi cubi No, 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 no ¿Por qué? Mi cubi, yo en mi vida había visto Un elefante de cerca Nunca Yo había ido a lo que es en Cuba El parque del hemisfero jamás había visto un elefante como ahora de cerca Déjenme decir en los comentarios cubanos que me siguen por aquí Si también han tenido la misma experiencia que yo ¡Wow! Estamos buscando hace rato lo que son los leones Quiero ver las panteras También, pero nada, no encontramos nada Vamos a ver qué tal Un león Aquí en el zoológico, mis amores, tenemos servicios de lo que es gastronomía, restaurantes y también baños Hay muchos baños alrededor de lo que es el zoológico, que eso es bueno Por ahí, haciéndome bulla Y aquí, mis amores, tenemos los flamencos que ya ahora van a comer porque les trajeron la comida Ahí están ellos para comer Son flamencos rosados Miren ahí Se llaman rosa flamingos Allá van Van los cuervos primero a comer Y después Entran ellos Los cuervos como siempre, están metidos en todos los lugares Sí, 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 sí Hay comida ahí de un cuervo ¡Qué lindo! Qué lindo, mis cubis Mis cubis, para si se preguntan Lo que está permitido aquí es guardar la distancia, como les enseñan al entrar Una distancia de un metro cincuenta de cada persona No necesitas usar la máscara, a no ser que vayas a ir al restaurante y vayas a pedir algo O estés guardando la distancia Así que ustedes saben cómo es Ahora vamos a empezar aquí con mis cubis, con los monos Esto es un paviano de piedra Vamos a buscar los pavianos, vamos Vamos allá Mis amores, aquí tenemos los monitos Miren Oye, Cuco Oye, Cuco Me enseñó cubis Oye, Cuco El paviano con su fondillo rojo Cuco Culo rosado Ahí están No, 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 no Son muy riquitos estos, son como los bebés En cubis Ahora vamos a irnos aquí a este lado Esta parte de aquí, pertenece a todo lo que son la parte de los monos en cubis Guadalupe Oye Mira la te va a irnos aquí Un momento Díactica Vamos a irnos aquí Hemos la cinta Miren mis cuy y los pavianes. El culo rojo. El culo rojo. Rosado. Y allí en aquellas clintas están todos en la sombra. Pero aquí hay un grupito. ¡Mira el jefe! Allá de arriba mis cuy. No sé. Dice señor cuyita que por qué tiene el culo rojo mis amores. Sí. La naturaleza querida. La naturaleza, ya. Esa es la dignatura. Mis amores, miren qué bonito está esta parte de aquí. Y entonces aquí es donde vive el Urangutan. Y por allá se ve uno más grandísimo. No sé si lo pueden ver. Wow, qué lindo. Qué bonito. Qué bonito paisaje. Deja a ver si les acercó mi culo. Miren, miren. Ahí arriba, ven. Ahí está. Y entonces aquí abajito. No sé si lo puedan ver también. Ya les acerqué la cámara. Para que vean, ven. Wow. Ay, wow, 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 wow. Ahí va, ahí se va, ahí se va. Tendó oración. Pero ya se va. No. Ahí va, ahí acá. Sí, sí. No, no es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. en la parte de los gorilas mis amores vamos 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 allá esta naturaleza aquí mis cubos ustedes saben cómo me siento yo verdad ustedes lo saben y que y y y y y y aquí estamos mi cuba ahí están ellos ahí están ahí si lo pueden ver y grandotes grandotes y el otro aquí escondido mi cuba y miren mírenlo ahí mírenlo aquí escondido comiendo en la sombrita para él solito que bandolero lo pueden ver ahí está el cubo y mírenlo y ahí comiendo y comiendo nada más miren ahí está comiendo él yo no sé si es coco sí coco está comiendo coco y entonces miren allá está el otro que se levantó que ese yo creo que es el jefe ahí el jefe ahí viene está bastante grande grande y aquí El otro es subiendo, miren, el otro es subiendo. y tiene en una de las uñas una pelota mi cubierta y un saco como también y mire el otro se subió de arriba vamos a dar un poco de show aquí la entrada al zoológico son 16 euros por persona 16 euros por persona como se los había dicho se me había pasado contemplando esta hermosa naturaleza miren esto miren esto mis amores wow divino divino y siempre con cuidadito porque hay mucha gente y muchos niños hoy muchísimos niños y estábamos mirando que posiblemente no hayan ni leones ni panteras no hemos visto esos tipos de animales y en las lo que son las señales de los lugares donde están los los animales no están señalados ellos por por selección es decir hay de todos tipos menos los gatinos ustedes saben cómo es vamos a ver vamos a seguir mirando por aquí mi cubierta y ahora estamos en esta parte de aquí donde están los pescados y allí tenemos una foca mi cubierta bastante grande mirenla allí muy acostado un lobo marino un lobo marino un lobo marino un bonito y ya aquí mis amores en este lado deberemos de tener la mascarilla puesta o guardar más distancia y más bien lo que están haciendo la gente es poniéndose la mascarilla así que ya saben aquí tenemos que ir hacia adelante y a ver si me gusta el cubierta o no 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 Son mis cubis, ahora me acerqué más Miren ese rinoceronte ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Apáquenla, qué gracia! Miren eso ¡Wow! Así se llama en alemán Rhinoceronte Caballo del río Tremendo viento que tiene De aquí junto con él Viven entonces Pero mis cubis, como están Lo que son las piedras Y todo por aquí ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Hermoso, hermoso! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¡Qué hermoso, mi cubis! Y mucha agua alrededor de todo esto aquí ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! Allá va el señor cubita que dice que quiere ver la vida de los pajaritos, vamos a ver, aquí arriba está, el mundo de los pájaros, ahí es lo que dice allá, vamos a ver. Son mis amores, estamos aquí sentaditos como si estuviéramos en la playa, ahora les voy a estar enseñando, ya creo que sienten como son las olas del mar, y estamos aquí frente a lo que es este pedacito así, que es como si fuera entonces la orilla de lo que es la playa, la orilla del mar, con aquellos pequeños animalitos que siempre están en las orillas comiendo, y entonces ya con esa vista, vamos a dejar el videito de hoy hasta aquí, mandándoles a todos muchísimos, muchísimos besos, muchísimos abrazos, llenos de muchas bendiciones, gracias a todos por siempre estar aquí en este canal, por los nuevos que han llegado, gracias por sus lindos comentarios, no olvides suscribirte, comentar, compartir, y si quieres seguir aquí en Alegría Estudita, sigue aquí por estos dos videos que te estoy dejando aquí, o suscríbete aquí, dale click y sigue conmigo aquí, en el canal, así que hasta la próxima, chao, 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 mi fuma, es así como se ve el lugar, ¿ves? así que hasta la próxima, chao, mi cuy y Gracias por ver el video.